DJ Fabio Triana Hello, hello my friends Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 en su última actualización nos da el poder de transmitir a 60 FPS en nuestras diferentes redes sociales esos FPS son los fotogramas por minutos antes de iniciar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal a todas las personas que dan like, que comparten y comentan cada uno de mis videos si tú no eres parte de ese selecto grupo pues te invito a que lo hagas no cuesta absolutamente nada y si tiene algún valor por favor déjamelo en la caja de los comentarios como les dije anteriormente en su última actualización Virtual DJ nos da el poder de configurar nuestra transmisión a 60 fotogramas nos vamos aquí a opciones de configuración aquí en la sección de transmitir como ustedes pueden ver aparece algo muy diferente a lo normal ¿cierto? les voy a abrir aquí el catálogo estos son los que vienen predefinidos que es bajo medio y agudo ya de esto hemos hablado si no conoces absolutamente nada de esto pues te invito a que veas mis diferentes videos para que te empapes del tema no te quedes en la ignorancia entonces si se fijan aquí está este bueno el medium es el más parecido a este bueno si se fijan la configuración es totalmente diferente ¿y qué es lo diferente? que aquí después de 1280 x 70 trae x 60 ¿listo? este no lo trae este si lo trae estos 60 quiere decir que va a exigir a Virtual DJ que trabaje a 60 fotogramas por segundo que envíe 60 fotogramas por segundo a nuestro servidor web o a nuestra red social ¿listo? ¿cómo configuramos esto? porque podemos dejarlo en 60 podemos dejarlo en 30 podemos dejarlo en 25 pues simplemente nos vamos a opciones como ya hemos visto en otros videos en transmitir y en transmitir nos vamos a Broadcast Video Quality Custom y aquí podemos configurar a nuestro antojo como queremos transmitir entonces si queremos aquí podemos dejar a 30 listo y entonces ya se transmitiría a 30 fotogramas por segundo recuerda que si quiere tener esos 60 fotogramas o sea independientemente de la cantidad de fotogramas tenemos que valorar todo el conducto de transmisión primero que nuestros videos estén a 60 fotogramas por segundo para que no haya ninguna pérdida para que Virtual DJ no tenga que esforzarse creando fotogramas ficticios segundo que nuestro servidor admita los 60 fotogramas no todos los servidores no todas las redes sociales admiten el trabajo a 60 fotogramas por segundo y tercero pues que nuestro usuario final nuestro fans nuestro seguidor pues también tenga dispositivos donde pueda apreciar esto a 60 fotogramas por segundo porque de lo contrario pues sería uso excesivo de recursos que pues no valdrían la pena si su servidor si de pronto su ancho de bandas su línea de internet pues no soporta este tipo de transferencia de datos bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de darle no olviden de darle a ver no olviden de darle Gracias.